Anunciar, digamos, un plan de obra muy importante, más de 700 millones de pesos que se van a volcar para las obras de ampliación del parque industrial. Así que la verdad que importantísimo porque es el reconocimiento de que la gestión dentro del parque industrial es la acertada, seguimos creciendo y bueno, no hace más que hablar de que desde el gobierno de la provincia el apoyo es incondicional para el desarrollo de nuestra localidad. También dijo el gobernador que pasaron 10 años y no hicieron ninguna inversión para tener que devolver los terrenos. Sí, exactamente, digamos, ya era un lineamiento que estaba previsto, es nada más y nada menos que cumplir la ley, lo que estaba establecido, así que hubo ciertamente tiempo suficiente para poder avanzar, aún a veces con escasos recursos, hay mucha gente que apostó y que bueno, hoy está mostrando sus frutos. Desgraciadamente las circunstancias no han sido las mejores, pero entendemos que el tiempo ha transcurrido y que la verdad que hay tanta demanda que seguramente se va a avanzar en lo que significan las desadjudicaciones previstas, permitir que ingresen empresarios nuevos y que tengan la posibilidad de invertir con prontitud.